Dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que es soltero, si fuera en la vida pues me muero, escuché un disc que yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra, dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que es soltero, si fuera en la vida pues me muero, escuché un disc que yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra, dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que es soltero, si fuera en la vida pues me muero, escuché un disc que yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra, dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que es soltero, si fuera en la vida pues me muero, escuché un disc que yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra, dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que es soltero, si fuera en la vida pues me muero, escuché un disc que yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra, dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que es soltero, si fuera en la vida pues me muero, escuché un disc que yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra, dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que es soltero, si fuera en la vida pues me muero, escuché un disc que yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra, dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que es soltero, si fuera en la vida pues me muero, escuché un disc que yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra, dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que es soltero, si fuera en la vida pues me muero, escuché un disc que yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra, dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que es soltero, si fuera en la vida pues me muero, escuché un disc que yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra, dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que es soltero, si fuera en la vida pues me muero, escuché un disc que yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra, dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que es soltero, si fuera en la vida pues me muero, escuché un disc que yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra, dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que es soltero, nena de esa alma te solta que quema, con tu traje baño y vamos a la playa, dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que es soltero, si fuera en la vida pues me muero, escuché un disc que yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra, dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que es soltero, si fuera en la vida pues me muero, escuché un disc que yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra, sol y me salió pico, me le puse duro y la maté en la playa, nena de esa alma te solta que quema, con tu traje baño y vamos a la playa, dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que es soltero, si fuera en la vida pues me muero, escuché un disc que yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra, sol y me salió pico, me le puse duro y la maté en la playa, nena de esa alma te solta que quema, con tu traje baño y vamos a la playa, dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que es soltero, si fuera en la vida pues me muero, escuché un disc que yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra, sol y me salió pico, me le puse, dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que es soltero, si fuera en la vida pues me muero, escuché un disc que yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra, dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que es soltero, si fuera en la vida pues me muero, escuché un disc que yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra, sol y me salió pico, me le puse duro y la maté en la playa, nena de esa alma te solta que quema, con tu traje baño y vamos a la playa, dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que es soltero, si fuera en la vida pues me muero, escuché un disc que yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra, sol y me salió pico, me le puse duro y la maté en la playa, nena de esa alma te solta que quema, con tu traje baño y vamos a la playa, dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que es soltero, si fuera en la vida pues me muero, escuché un disc que yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra, sol y me salió pico, dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que es soltero, si fuera en la vida pues me muero, escuché un disc que yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra, sol y me salió pico, me le puse duro y la maté en la playa, nena de esa alma te solta que quema, con tu traje baño y vamos a la playa, le dije adiós, víbrame del mal y que es soltero, si fuera en la vida pues me muero, escuché un disc que yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra, sol y me salió pico, me le puse duro y la maté en la playa, nena de esa alma te solta que quema, con tu traje baño y vamos a la playa, dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que es soltero, si fuera en la vida pues me muero, escuché un disc que yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra, sol y me salió pico, me le puse duro y la maté en la playa, nena de esa alma te solta que quema, con tu traje baño y vamos a la playa, dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que es soltero, si fuera en la vida pues me muero, escuché un disc que yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra, sol y me salió pico, dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que es soltero, si fuera en la vida pues me muero, escuché un disc que yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra, sol y me salió pico, me le puse duro y la maté en la playa, nena de esa alma te solta que quema, con tu traje baño y vamos a la playa, dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que es soltero, si fuera en la vida pues me muero, escuché un disc que yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra, sol y me salió pico, me le puse duro y la maté en la playa, nena de esa alma te solta que quema, con tu traje baño y vamos a la playa, dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que es soltero, si fuera en la vida pues me muero, escuché un disc que yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra, sol y me salió pico, me le puse duro y la maté en la playa, dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que es soltero, si fuera en la vida pues me muero, escuché un disc que yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra, dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que es soltero, si fuera en la vida pues me muero, escuché un disc que yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra, dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que es soltero, si fuera en la vida pues me muero, escuché un disc que yo lo recupero, Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombra Dime por qué no te devolviste, le dije adiós Víbrame del mal y que soltero Si fuera la vida pues me muero, ey Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombra Y me salió mi cuba, después le puse duro y la maté en la valla Nena de esa de mate, suelta que quema Ponte un traje, vamos a la valla Dime por qué no te devolviste, le dije adiós Víbrame del mal y que soltero Si fuera la vida pues me muero, ey Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombra Y me salió mi cuba, después le puse duro y la maté en la valla Nena de esa de mate, suelta que quema Ponte un traje, vamos a la valla Dime por qué no te devolviste, le dije adiós Víbrame del mal y que soltero Si fuera la vida pues me muero, ey Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombra Y me salió mi cuba, después le puse duro y la maté en la valla Nena de esa de mate, suelta que quema Ponte un traje, vamos a la valla Dime por qué no te devolviste, le dije adiós Víbrame del mal y que soltero Si fuera la vida pues me muero, ey Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombra Y me salió mi cuba, después le puse duro y la maté en la valla Nena de esa de mate, suelta que quema Ponte un traje, vamos a la valla Dime por qué no te devolviste, le dije adiós Víbrame del mal y que soltero Si fuera la vida pues me muero, ey Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombra Dime por qué no te devolviste, le dije adiós Víbrame del mal y que soltero Si fuera la vida pues me muero, ey Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombra Dime por qué no te devolviste, le dije adiós Víbrame del mal y que soltero Pero si fueras la vida, pues me muero, ey Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra Solo y me salió pico Me le puse duro y la maté en la valla Nena de esa de mate, suelta que quema Con tu traje baño y vamos a la valla